Hola, hola, ¿Cómo están todos? Estamos en Cartas de Gol, al vivo, como siempre, hoy es sábado 4 de junio del 2022, ¿Quién te habla? Roberto Cartomante, al vivo, muchas gracias a todos aquellos que participan, que comparten, que le dan me gusta, y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la tabla de posiciones aquí en Uruguay, también algunos partidos internacionales, vamos a hablar también de lo que es Uruguay, los partidos que vienen para mañana, por supuesto, la Cartomancia al vivo, poniendo primer nombre, primer apellido, y compartiendo este programa, espero que te guste, espero que puedas participar donde estés, en cualquier parte, en cualquier ciudad, en cualquier país, no solamente la República Oriental del Uruguay, sino también el mundo, muchas gracias a todos, un saludo muy grande, al personal del interior del país, todos los departamentos del interior, Artigas, Salto, Paisandú, Rivera, Tacuarembó, Rocha, Maldonado, Canelones, San José, Colonia, 33, Río Branco, Río Negro, Durazno, personal que nos sigue de Maldonado también, de Canelones, saludos para todos ustedes, personal que nos sigue de aquí, en el departamento de Montevideo, poniendo primer nombre, primer apellido, estamos en el Facebook, Roberto.Cartomante, buscanos en Roberto Cartomante, Facebook, estamos al vivo, esperando que ustedes ingresen, que coloquen sus nombres, estamos al vivo, ¿eh? Participando de nuestro programa Cartas de Gol, por supuesto que vamos a hablar del campeonato Apertura Uruguayo, al rojo vivo, hay partidos hoy, hay partidos mañana importantes, Liverpool depende de sí mismo, contra Fénix, Fénix Liverpool, o Liverpool Fénix, mejor dicho, y también Danubio Nacional, Nacional se juega también la posibilidad que si pasa algo a Liverpool, poder alcanzar la punta del campeonato, no es poca cosa, hoy juega Peñarol, así que atentos, atentos a la lectura de cartas, también, siempre poniendo primer nombre, primer apellido, espero que estén bien, donde estén, buscamos llegar a ti, a tu familia, convidar a tu esposo, a tu hijo, a tu abuelo, a tu papá, a participar en nuestra lectura de cartas también, y escuchar nuestro programa Cartas de Gol. El campeonato uruguayo, primer lugar tenemos a Liverpool, catorce partidos jugados, veintinueve puntos, segundo Nacional, catorce partidos jugados, veintiocho puntos, tercero Deportivo Maldonado, catorce partidos jugados, veintiséis puntos, cuartos Peñarol, catorce partidos jugados, veintiséis puntos, quinto Boston River, catorce partidos jugados, veinticuatro puntos, sexto Phoenix, catorce partidos jugados, veintitrés puntos, séptimo Wonders, catorce partidos jugados, veintiún puntos, octavo River Play, tenemos con quince partidos jugados, veintiún puntos, noveno Danubio, catorce partidos jugados, veintiún puntos, décimo Defensor Sporting, catorce partidos jugados, veinte puntos, décimo primero, Rentistas, catorce partidos jugados, dieciséis puntos, décimo segundo, Torque, quince partidos jugados, trece puntos, décimo tercero, Plaza Colonia, catorce partidos jugados, doce puntos, décimo cuarto, para Albion, con catorce partidos jugados, diez puntos, también tenemos a décimo tercero, Cerro Largo, catorce partidos jugados, nueve puntos, y décimo sexto, cerrando la tabla, catorce partidos jugados, Cerrito, con siete puntos, poniendo primer nombre, primer apellido, ingresando a lo que es cartas de gol, muchas gracias a todos aquellos que nos siguen, la confianza en Roberto Cartomante, en la lectura de cartas, podés participar con tu primer nombre, tu primer apellido, participa, dale me gusta y compartí, por favor, muchas gracias, eh. El partido para hoy, de campeonato de apertura, tenemos a Peñarol, Cerro Largo, dieciséis horas, Cerrito, Plaza, Colonia, dieciocho treinta, y Deportivo, Maldonado, Albion, dieciséis horas también, en el día de hoy. Mañana domingo, rentista, defensor de Sporting, doce horas, y a las quince, Liverpool Phoenix, Danubio Nacional, quince horas. El lunes, Wanders, Boston River, dieciocho treinta, ¿Quién ganará la copa apertura de Uruguay? ¿Qué es lo que palpitas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Quién gana la copa de Uruguay? La apertura, Liverpool cerca, acariciando está Liverpool. Vamos a ver después con las cartas, a ver lo que viene, en el partido del otro día, México perdió con Uruguay tres a cero, lo dijimos aquí en carta de gol, que Uruguay iba a llevar la victoria, de que veíamos bien, mejor a Uruguay, en el sentido, un partido muy diputado, pero que Uruguay iba a salir sonriente. Mañana juega Uruguay contra Estados Unidos, dieciocho horas, Argentina le ganó a Italia, la finalísima, tres a cero, también se juegan otros partidos, España empató con Portugal uno a uno, Francia perdió con Dinamarca dos a uno, Países Bajos, Holanda le ganó a Bélgica cuatro a uno, Brasil le ganó cinco a uno a Corea del Sur. Partidos en el entorno, partidos que estamos viendo. Estamos al vivo, compartí, dale me gusta a este programa, muchas gracias a todos aquellos que comparten y le dan me gusta. Para hoy, mañana, tenemos partidos entre Estados Unidos y Uruguay, Perú, Nueva Zelanda, México, Ecuador, Colombia, Arabia Saudita, partidos que también se juegan en esta fecha FIFA. ¿Quién ganará el torneo Apertura aquí en Uruguay? Espero que puedan participar también en nuestra lectura de cartas del día de hoy, a quien tenemos por ahí, poniendo primer nombre, primer apellido, estamos al vivo, estamos al vivo, tenemos a Susana Ferreira por ahí. Poniendo primer nombre, primer apellido para la lectura de cartas del día de hoy, sábado 4 de junio del 2022, vamos con Susana Ferreira. Vamos con Susana Ferreira. Vamos con Susana Ferreira. Poniendo primer nombre, primer apellido, esto es Carta de Gol, estamos al vivo, participá, donde estés, en cualquier parte de Uruguay, en departamentos del interior del país, puedes participar en nuestro programa. Vamos con Susana Ferreira. El personal que nos sigue también en el exterior, en Argentina, Mágico, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil. Esto es para Susana Ferreira, nuevos emprendimientos para ti, recomienzos, ojo, te cuida las discusiones, no discutas, y cuida tus buenas energías, las buenas vibras, que debes cuidar, no discutas, ojo, las discusiones. Seguimos hacia adelante, vamos con María Barreto, María Barreto que tenemos también por ahí, a compartir y darle me gusta a este programa. Un saludo para España, un saludo a Italia, España, el personal que nos sigue en otros países, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, México, Estados Unidos, vamos con María Barreto, a compartir y darle me gusta a este programa. Vamos con María Barreto. María Barreto. Hablamos del campeonato uruguayo, la apertura, hoy se define, vamos a ver qué pasa, puede Liverpool apoderarse del torneo, con un triunfo, o también si llega a pasar algo, perder, Nacional lo puede alcanzar si gana, a Danubio. Partidos muy difíciles, Peñarol también mirando de cerca. Esto es para María Barreto, hay nuevos emprendimientos para ti con respecto a trabajo, esperemos que así sea, venga trabajo, venga prosperidad, venga abundancia. Los atos están confirmando una excelente energía que debes cuidar, esa energía hay que cuidarla. Muchas gracias, ¿a quién más tenemos por acá? Seguimos hacia adelante, Alba Alaniz, Alba Alaniz, poniendo siempre el primer nombre, el primer apellido, compartiendo y dale me gusta a este programa, Cartas de Gol, hoy es sábado, 4 de junio de 2022, estamos al vivo, participá, participá nuestro vivo. Aquellos que se quieren, quieren aprender a realizar la lectura de cartas, estamos brindando el curso de Roberto Cartomante, para principiantes, para iniciantes, un curso accesible, práctico, dinámico, comunicate a 097 11 30 46, 097 11 30 46, para saber cómo te ofrecemos, ¿correcto? Curso para iniciantes, Roberto Cartomante, cartas gitanas. Vamos con Alba Alaniz, Alba Alaniz, El personal que nos sigue en Duz de Dianoite, estamos en Roberto Cartomante, el personal que nos sigue en Softree Strategy, estamos en Roberto Cartomante, manda la solicitud y amistad. Saludos para toda América, no solamente Uruguay, sino América, muchas gracias el mundo que nos dira, ¿eh? Alba Alaniz, Alba Alaniz, Alba Alaniz, Alba Alaniz, te cuido de las personas que llegan a tu casa, ¿sí? Te cuido de las personas, los pensamientos, pero aparecen alianzas, aparecen alianzas, unión, ojalá que la unión pueda florecer en tu casa, en tu hogar, en tu familia, y que las personas que llegan, vengan con las mejores intenciones. Primer nombre, primer apellido, muchas gracias. Tenemos a María Curbelo también. Tenemos a Dayana Cabal, tenemos a Carla Lucero, muchas gracias por estar, participar. José Farasil Rico de España, compartir, dale me gusta, personal que nos está mirando. Tenemos a Marí Curbelo, Marí Curbelo o María Curbelo. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido, por favor, ¿eh? Seguimos con Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico. Vamos con Josefa Aracil Rico. Josefa Aracil Rico, desde España. Josefa Aracil Rico, desde España. Un saludo para España, un saludo para el personal que nos ve en todo lugar, ¿eh? Josefa Aracil Rico, aparecen documentaciones para ti, nosotros están confirmando alegrías que llegan en tu vida, ¿verdad? Alegrías que llegan, hay que disfrutar, ¿verdad? Una buena energía que tú tienes, el universo brindándote esa buena energía, a disfrutar momentos agradables, momentos de felicidad, ¿eh? Seguimos hacia adelante, tenemos a Dayana Cabal, vamos con ella. Dayana Cabal, Dayana Cabal, Dayana Cabal, vamos con Dayana Cabal, personal de Argentina, que nos sigue desde Argentina, el personal que nos sigue aquí en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en México, en España, ¿a dónde están? Estamos al vivo, muchas gracias, vamos con Dayana Cabal, Dayana Cabal, Dayana Cabal, Dayana Cabal, Dayana Cabal, aparece en trabajo, ¿sí? Aparece un trabajo, pero te cuida, cuida también con respecto a tu salud, ojo las, las personas que se acercan con sentimiento, ¿sí? Hay sentimientos, pero los pensamientos son diferentes, tal vez, algunos tienen otros pensamientos, ¿sí? con Lourdes Rondán, Lourdes Rondán, Lourdes Rondán, Lourdes Rondán, ¿quién ganará el torneo Apertura Uruguayo? ¿Quién ganará? ¿Liverpool? ¿Nacional? ¿Se acercará a Peñarol? ¿Tendrá chances Peñarol también? Vamos a ver qué pasa, todo depende, la llave la tiene Liverpool, pero hay que esperar, a ver qué, cómo viene hoy, ¿verdad? cómo es el partido de hoy, el partido de mañana, domingo, esto para Lourdes Rondán, tu ángel y la guarda te protege, hay alegría, hay protecimiento, tienes una buena energía, hay que cuidar esa buena energía, ¿sí? Oyun, brindándote una excelente energía, ojalá que así sea, de salud, de prosperidad, de abundancia, de amor. Vamos con, ¿quién tenemos? Sergio Vespa, Sergio Vespa, a compartir señores, señoras, a participar, nuestro vivo, tenemos poca gente hoy, pero, eso no quita que puedas participar, participa, nuestro vivo, estamos al vivo, seguinos en cartas de gol, ¿quién ganará el torneo de apertura en Uruguay? Un saludo para Argentina. Sergio Vespa, vamos con Sergio Vespa, Sergio Vespa, Sergio Vespa, Sergio Vespa, estás muy pensativo, un poco inestable en los pensamientos, ¿sí? Oyuná te va a brindar claridad, lo que estás exercando es, ¿correcto? Como que vas a recuperar la claridad, ojalá que así sea, que se pueda, que puedas esclarecer, no solamente la visión, sino también la vida, florecimientos, alegrías. Tenemos a Alessandra Herrera, también a Alessandra Herrera, y vamos con ella. A Alessandra Herrera, a compartir, y darle me gusta a este programa, fundamental, ¿eh? Vamos a compartir y darle me gusta, Roberto Cartomante al vivo, esto es cartas de gol, hablamos de fútbol, escuchamos música, y también realizamos la lectura de cartas, gitanas, vamos con Alessandra Herrera, Alessandra Herrera, 13 y 11 de este sábado, podés participar, nuestro vivo, del día de hoy. Alessandra Herrera, estás un poco triste, más que nada por las noches, melancólica, vienen nuevos emprendimientos para ti, nuevos recomienzos, las decisiones que son muy importantes, lo que toma, las decisiones que toma son muy importantes, ¿eh? Carla Lucero, dale me gusta y compartí este programa, muchas gracias a quien comparte, a quien se toma el tiempo para compartir, para darle me gusta, ¿sí? Para poner el primer nombre, el primer apellido, participá, aquellos que nos están mirando de afuera, aquellos que nos están mirando de otro país, de otra ciudad, no importa cuál, participá, lo podés hacer, al vivo estamos, vamos con Carla Lucero, Carla Lucero, vamos con Carla Lucero, Carla Lucero, Carla Lucero, Carla Lucero, Acordate que siempre estamos de lunes a sábados De 10 de la mañana a 8 de la noche Realizando lectura de cartas Sí, para ti Tenemos la lectura de cartas promocional La promo Y tenemos la lectura de cartas completa Que incluye Taro con preguntas A un excelente valor del mercado Correcto, muy bajo, muy accesible Y lo puedes hacer de cualquier parte del mundo Te puedes comunicar con nosotros Desde afuera, desde el exterior 598-9711-3046 598-9711-3046 Y aquí en Uruguay 097-11-3046 También estamos en el 092-161-890 Comunicate Para realizarte una lectura de cartas Con nosotros Esto es para Carla Lucero Carla Lucero, aparece un amigo Aparece alguien apoyándote Con novedades, con noticias Pero te cuida Esas novedades, esas noticias Pueden traer fofoca Pueden traer discrepancias Comentarios que no son los adecuados ¿Ok? Muchas gracias Vamos con Jenny Lozano Tenemos a Jenny Lozano Jenny Lozano Jenny Lozano Compartir, dale me gusta Espero que puedas participar Saludos a Colombia Jenny Lozano Jenny Lozano Compartir, eh Compartir este programa Dale me gusta No seas egoísta No seas egoísta Dijo Vamos con Jenny Lozano Jenny Lozano El atlético Bucaramanga Jenny Lozano Jenny Lozano Aparece novedades para ti Tal vez un viaje Traslados Traslados o negocios Con dinero ¿Sí? Nuevos emprendimientos Que aparecen para ti Ojalá que esos nuevos emprendimientos Traigan esa prosperidad De ellos que están buscando Procurando Y todos queremos ¿Verdad? El guagua La guagua El dinero El dinero El dinero El din-din En nuestro bolso Muchas gracias Seguimos hacia adelante Vamos con Tenemos a Mónica Afanador Durán Mónica Afanador Durán De Colombia Atlético Bucaramanga Mónica Afanador Durán Colombia presente Un saludo para todo Colombia Estamos al vivo señores A participar En el vivo del día de hoy Cartas de gol Mónica Afanador Durán En tu casa La alianza Que viene con Prorecimiento Con alegría La claridad Puedes encercar Tenés los ojos Estás mirando Estás viendo el panorama Ves todo el contorno Ves lo que viene ¿Correcto? En tu vida Vamos adelante Más confianza Más confianza en ti Vamos con ¿Quién tenemos por ahí? Carolina Herrera Cabrera Carolina Cabrera Carolina Cabrera Estás jugando para toda tu familia Está bien Vamos Mientras haya tiempo Y no hay gente que Ponga Primer nombre Primer apellido Está autorizado Poner Los nombres De tus amigos De tus padres De tus Vamos con Carolina Cabrera Carolina Cabrera Muchas gracias por la buena onda Dayana Cabal Muchas gracias a todos Un saludo para Bombollito Blanco Fernanda Silva Mirándonos siempre atenta Nuestro programa Vamos con Carolina Cabrera Carolina Cabrera Carolina Cabrera Carolina Cabrera Vamos con Carolina Cabrera Carolina Cabrera Esto es bueno porque Después queda grabado Y después lo pueden mirar Nuevamente a aquellas personas Que no están hoy Pero que están participando Con su nombre Y apellido Vamos con Carolina Cabrera Los caminos están abiertos Para ti Las decisiones que debes tomar Con respeto a la familia Si Muy importante la familia Muy marcante El amor La felicidad La unión ¿Verdad? Lo que es la familia A veces A veces hay discrepancias también Pero viene dinero Para ti Y eso es lo importante También En estos tiempos difíciles Tener un din din Es muy bueno ¿Correcto? Muchas gracias Seguimos hacia adelante ¿A quién más tenemos por ahí? Vamos a ella Fernanda Silva A ver qué sale para ti Fernanda Silva Fernanda Silva El personal puede participar En cualquier ciudad En cualquier país Con primer nombre Y primer apellido Muchas gracias ¿Quién lo hace? Vamos con Fernanda Silva Fernanda Silva Son 13 y 17 13 y 17 Personal de Argentina ¿Qué pasó con el personal de Argentina? No veo ninguno De Argentina ¿Qué pasó? ¿A dónde están? De Buenos Aires De Tucumán De Córdoba De Mar del Plata ¿A dónde está el personal de Argentina? Que no los veo ¿Están contentos? Ganó Argentina 3 a 0 A Italia La finalísima ¿A dónde se encuentran Los hinchas de River Los hinchas de Boca Los hinchas de Independiente De Racing De Colón De Santa Fe De Talleres de Córdoba De Belgrano ¿Dónde están? Vamos con Fernanda Silva Fernanda Silva Fernanda Silva Fernanda Silva Los hinchas de Piñarol Nacional de Defensor De Liverpool ¿Dónde están los torcedores? Los hinchas Están todos concentrados Con las banderas Fernanda Al corazón A flor de piel Sí Aparece Con respeto A la salud Con respeto Hay mudanzas Sí Hay mudanzas Pueden ser servicios Con mudanzas Pero Tú alegre Tú contenta La felicidad Que La tienes En tu corazón Y estás Sintiendo una energía Agradable Esperemos que así sea La felicidad A flor de piel Los sentimientos Muchas gracias Seguimos hacia adelante ¿Quién más tenemos por ahí? Primer nombre Primer apellido Participá De cualquier parte del mundo ¿Qué estás esperando? Participá Estamos aquí en Roberto Cartomante Seguinos aquí Roberto Cartomante Participá aquí En Roberto Cartomante Buscarnos en Instagram Roberto Cartomante Buscarnos en YouTube Roberto Cartomante Participá siempre en nuestra lectura Nuestros programas Al vivo Miércoles y sábados Acá 13 horas En lo que es Cartas de Gol Y los lunes y viernes En el programa Tiempo de Fe A las 11 horas En el blog Arroba San Jorge Protector ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos Jesús Vespa Jesús Vespa Vamos con él Si no hay nadie bailamos Si no hay nadie bailamos Si no hay nadie bailamos Bailemos Bailemos con la música La buena onda La buena energía Que tiene que reinar En nuestro programa Como siempre Roberto Cartomante Tratando De llevar buenos mensajes Para ti Jesús Vespa Jesús Vespa Tenemos a Luz Cosmos Jesús Vespa Vamos con Jesús Vespa Jesús Vespa Ivancito bailando Pucú también bailando Antonio bailando Están todos bailando aquí en casa Vamos, 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 vamos Buena música para todos Esto es Roberto Cartomante Esto es Roberto Cartomante Vamos con Jesús Vespa Jesús Vespa Jesús Vespa Jesús Vespa Vamos con Eva Romero Eva Romero Eva Romero Eva Romero Eva Romero Vamos con Eva Romero Estamos al vivo señores A participar Primer nombre Primer apellido Eva Romero Aparece Comunicaciones para ti Esas comunicaciones La madre está trayendo para ti Buenas vibras Pero te cuida ¿Sí? Te cuida en esas comunicaciones También terminar en discusiones ¿Eh? Ojo Ojo Aquí más tenemos Primer nombre Primer apellido Hablamos de Liverpool Hablamos de Lo que es Nacional Que viene el segundo Las posibilidades Que existen Liverpool Que tiene su llave Para el partido El día de hoy Depende de él La victoria O no Vamos a ver Que es lo que viene Que es lo que viene Para ellos Vamos a ver Las cartas A ver lo que viene En el día de hoy Hoy juega Peñarol Pero mañana juega Nacional Danubio Nacional ¿Verdad? En Jardines Y Liverpool Fénix Fénix Liverpool Llevando Teniendo la posibilidad De coronarse campeón ¿Eh? Un triunfo Partido difícil Muy difícil Contra Fénix Vamos a ver Lo que sale Lo que viene Lo que viene Para el partido Entre Liverpool Vamos a Concretamente Vamos a Liverpool Y Fénix A ver Que es lo que sale En las cartas Liverpool Fénix Vamos con Liverpool A ver Que viene Para Liverpool Que pasa Torneo Apertura Esto es cartas De gol Esto es cartas De gol Estamos al vivo Aquí en Roberto Cartomante Seguinos Vamos con el partido Entre Liverpool Y Fénix Como viene Liverpool El último partido Campeonato Apertura Uruguayo Liverpool Y Fénix Que es lo que pasa De ese partido Liverpool Y Fénix Liverpool Como llega Liverpool Al último partido Liverpool Contra Fénix Y puede salir Vitorioso En el día de hoy Liverpool Puede salir Mañana Puede salir Vitorioso Liverpool Con triunfos Está muy unido El grupo Muy unido El grupo Y ponen el corazón Van a poner el corazón Los jugadores De Liverpool Gran partido Liverpool Fénix Pero Liverpool Aparentemente Se puede consagrar Campeón Aquí dicen las cartas Espero que Bueno Ya estamos viendo Que pueda ser Correcto Saludos entonces Para el cincha De Liverpool Gran partido Contra Fénix El fútbol Siempre se juega Adentro de la cancha Correcto Vamos a ver Lo que pasa Y vamos a ver Bueno Si gana Liverpool Nacional No tiene chance Pero vamos a ver Danubio Nacional A ver como sale Nacional Contra Danubio Nacional Contra Danubio Nacional Contra Danubio Nacional Contra Danubio Hay obstáculos Con respecto A ese partido Para Nacional Pero puede salir Con la victoria También Va a ser un partido Muy diputado Lógicamente Con obstáculos Pero puede salir Con la victoria También Nacional Así que esperemos A ver Que es lo que pasa Y el miércoles Hablamos Aquí Otra vez En cartas de gol ¿A quién más tenemos por ahí? Dominga Dos Rey Vamos con Dominga Dos Rey Dominga Dos Rey Dominga Dos Rey Vamos con Dominga Dos Rey Dominga Dos Rey Saludos para todo el interior del país Dominga Dos Rey Mañana tenemos el partido Uruguay Estados Unidos Vamos a ver Cómo viene el partido Uruguay Estados Unidos También Dominga Dos Rey Te cuida La fofoca Los comentarios Hay cambios para ti Igualmente tú tienes Las decisiones Las decisiones Que debes tomar Con respecto a tu vida Eres tú Que comandas Tu vida Vamos a ver Uruguay Mañana Cómo viene Contra Estados Unidos Uruguay Cómo va a salir Contra Estados Unidos El otro día dijimos Que era un partido difícil Pero que Uruguay Sacaba la victoria Vamos a ver cómo está Para el día de mañana Contra Estados Unidos Uruguay Contra Estados Unidos A ver lo que viene Uruguay Y Estados Unidos Uruguay Contra Estados Unidos Uruguay Cómo está Contra Estados Unidos A ver Partido Partido difícil Un partido muy Con trabas Un partido Con muchas trabas Pero Uruguay Está en Uruguay La posibilidad Si De repente Tiene más experiencia El equipo uruguayo Correcto De repente puede Son ellos Los que Los jugadores En la cancha Los que Muestran su calidad De verdad Y bueno Está Por parte de Uruguay Esa posibilidad De mostrar Sus cualidades En la cancha Pero va a ser Un partido muy difícil Con trabas Esperemos que salga También un victorioso Uruguay Muchas gracias Aquí más tenemos Ahí Primer nombre Primer apellido Son 1329 Hoy participó Poca gente Pero no importa Estamos aquí Cartas de gol El miércoles Volvemos A las 13 horas Les mando un abrazo Grande Y lo que vimos Es que Liverpool Puede salir campeón Si En la fecha De mañana Correcto Así que Espero Le mando un saludo A todos los hinchas De Liverpool Que están ansiosos De estar esperando Ese partido Contra Félix Es un gran partido Es un gran partido Veremos Ojalá Que sea lo mejor Para el fútbol Nos vemos Nos vemos Nos vemos el miércoles 13 horas Chao